La palabra del congresista Daniel Oceda, dos minutos. Muchas gracias señor presidente. Bueno, quiero ser puntual y saludar a todos los representantes, en este caso los ministros, y saludar al gabinete, en la presidencia, mediante el intermedio, saludar que el premier entienda que la reactivación económica implica una reactivación social, y que se deje de la soberbia de pensar realmente que la minería es el eje de la solución de los problemas reales del país. El FREPAP hace una política responsable, y por eso me permito hacer algunas preguntas y observaciones con un ánimo total constructivo. Para empezar sobre el empleo, nos dice que el programa Arranca Perú y Trabaja Perú generará más de un millón de empleos, pero todo ese empleo temporal, le pido que se nos diga qué medidas hay para garantizar el empleo sostenible y mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Es necesario que nos responda también cuáles son las medidas correctivas del programa Arranca Perú, para que no haya más aprovechamientos indebidos, y cuáles son los resultados del acuerdo de Estado con respecto a las clínicas para la atención de los pacientes COVID. Por otro lado, sobre el FAE Agro, se dice que para 230 mil pequeños agricultores, le pregunto yo, ¿sólo 2 mil millones en garantías del gobierno para financiar 700 mil hectáreas para una campaña de dos años? Señor presidente, es un monto totalmente irrisorio, que refleja en este término que la agricultura familiar no es prioridad del gobierno, lo que es una contradicción total, porque nos ha dicho que la agricultura asegura los alimentos de todos los peruanos. Le pido por favor que impulse planes concretos para nuestros agricultores, como medidas de acceso directo a la venta de sus productos y a los consumidores finales, sin intermediarios que de esta manera lucren con la pobreza y el abandono del Estado. Nos dice que se impulsarán las asociaciones público-privadas, pero respóndanos, digamos en este punto, ¿cómo se van a superar los problemas de corrupción que esta modalidad siempre ha representado en la historia del Perú? ¿Cuáles son los cambios que se impulsan?